Bueno, a ver, lo primero que he hecho Fabián es ser el jugador más veterano de la categoría y tampoco es tan veterano, pero bueno, sí que es verdad que al final, comparado con un equipo tan joven, pues va a ser de los jugadores más importantes en todas las facetas, no solo en la deportiva, sino también es un tío de vestuario que necesitamos, que entiende lo que es el deporte de alto rendimiento, en este caso el balonmano de alto rendimiento y seguro que ayuda a los chavales jóvenes a seguir creciendo y al club a seguir manteniendo su objetivo. Para nosotros es un jugador importante, dado que necesitábamos un jugador zurdo en aquella zona y además, bueno, Fabio lanza muy bien 7 metros, que es un especialista en 7 metros y también nos va a ayudar en el contraataque, al final yo creo que casa muy bien con lo que es nuestro modelo de juego y que nos puede ayudar mucho. O sea, contentísimo, no solo con esta noticia deportiva, sino también con la noticia institucional, que ayuda a dar mucha estabilidad al club, a tranquilidad a los jugadores en definitiva y yo creo que a sentar este proyecto. Si decimos que tú personalmente estabas como loco porque si hicieras el fichaje de Chupa, mentimos mucho, ¿no? No, no, es así, es así. Yo a Javi, Palacio y a Ale los tenía también fritos, era uno de los que tenía fritos, no solo los aficionados, porque al final era incorporar un jugador muy importante, de una calidad inmensa y lo necesitábamos y yo creo que nos va a ayudar, creo que obviamente en los dos partidos que hemos jugado se ha visto que tenemos mimbres de hacer cosas grandes, pero es verdad que hay momentos en los que desconectamos un poco y quizás esa veteranía nos ayude a ser más estables en el juego. ¿Crees que va a aportar no solo en lo deportivo, sino también un rol dentro del vestuario que quizás ese perfil no lo tenías tampoco? Sí, sí, claro, esa es la idea. La idea es incorporar jugadores que entiendan lo que es el alto rendimiento y que ayuden a los jugadores jóvenes no solo en competición, sino en el día a día, en el entrenamiento, que al final es cuando te preparas para los partidos y ahí Fabio seguro que nos va a ayudar mucho, haciendo a sus compañeros entender qué es esto, qué es este deporte, qué supone jugar en grandes estadios ante grandes rivales y darle la tranquilidad y la confianza que necesitan. ¿Esos puntos son más vitales que en uno de no conseguir esos dos primeros puntos? Sí, la liga está igualadísima, excepto Torrelavega y nosotros, ha sumado todo el mundo, está casi todo el mundo con dos puntos, quiere decir que ahora quitando el Barça, pues cualquiera puede ganarle a cualquiera, como decía Fabio. Y es verdad que este partido que viene no es un partido cualquiera, viene Revi Cuenca, que es un equipazo que ha jugado Europa esta temporada. Hemos jugado ya un par de veces en pretemporada contra ellos, pero este partido va a ser completamente diferente porque Teixeira, que era un fichaje brasileño que tenían ellos también, que por tema de visado no había podido jugar en pretemporada, ya está con ellos y le va a aportar muchísimo. Pero bueno, nos conocemos, el equipo de Lidio y nosotros nos conocemos, creo que va a ser un partido muy bonito, además en mitad de las fiestas de Guadalajara, o sea que yo creo que se unen todos los condicionantes para que el partido sea grande. ¿Qué nos podemos esperar de ese partido? Un partido muy de ida y vuelta, muy de mucha lucha, de mucho contacto. A ver, es cierto que nosotros estamos intentando recibir menos goles, ¿no? Llevamos dos jornadas, hemos recibido 40 goles la primera, 37 la segunda. Nosotros el año pasado en Plata teníamos una medida de 26-27 goles encajados. Es verdad que cambia la categoría, los jugadores son mejores, te lanzas de más lejos, estás más fuerte. Además tu portería para menos porque el equipo rival tiene más calidad y estamos un poco en ese proceso de adaptación a la categoría, pero ya le he transmitido a los jugadores que necesitamos ser más contundentes en defensa, chocar más, replegar mejor y luego no perder tantos balones, que es una de las claves en estos dos partidos, es que estamos por encima de los índices de rendimiento en pérdidas de balón, que nos está suponiendo muchos goles de contraataque, digamos de estos letales, de primera oleada muy fáciles, y en eso estamos, en intentar reducir eso y mejorar la defensa. Yo creo que en ataque tenemos opciones distintas, y además ahora con Fabio desde la esquina seguro que nos ayuda mucho a abrir el campo, ahora los equipos le cerrarán más, entonces abrirán espacios por otros lados que pueden ser aprovechados por otros jugadores. Entonces en ataque es verdad que en Granoller tuvimos más problemas, pero bueno, al final después de un viaje largo y enfrentarte al subcampeón de liga, que venía muy herido de perder con el Barça dos partidos seguidos, dibutando ante su público y tal, fue un partido muy complicado porque Granoller tiene un gran equipo, pero bueno, en eso estamos. Yo creo que el partido va a ser un partido de gran nivel, porque al final Cuenca defiende bien, ataca bien, tiene buena portería, va a ser complicado, va a ser complicado. ¿Esperas también contar con Silva? Sí, 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 en principio estamos, bueno, creo que están acabándose ya los trámites burocráticos, ya con el tema del transfer, licencia y demás, yo creo que desde aquí al sábado pues no habrá problema y contaremos con él, y bueno, seguro que nos ayuda ahí para que los dos hablando portugués se pasen la bola y puedan hacer cositas. Gracias. 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 Gracias.